El Gobierno de Guerrero, a través del programa Transformemos Nuestro Entorno, que opera el sistema DIF en la entidad, entregó un total de 12.525 láminas galvanizadas en comunidades del municipio de Tixla para el mejoramiento de viviendas a familias de bajos recursos económicos. El Subdirector de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, Juan José Hernández Ramos, a nombre del gobernador Ángel Aguirre Rivero y de la presidenta del DIF Guerrero, Laura del Rocío Herrera, entregó los apoyos y reiteró que el Gobierno Estatal los seguirá apoyando de manera directa para la mejora de las viviendas que lo necesiten para estar preparados ante la próxima temporada de lluvias. Durante este día, brigadistas del sistema DIF Guerrero visitaron la colonia Villa y las comunidades Plan de Pierna, Terreros, Aguejote, Soquiapa y Potrero. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.